La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dio a conocer cómo operará el nuevo equipo de extracción automatizado de ácidos nucleicos para el procesamiento de las muestras del COVID-19. Aquí es muy importante que en reuniones anteriores, que en esas técnicas de trabajo que veníamos realizando con nuestro señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, teníamos una meta de prepararnos para dar un mejor abordaje a esta enfermedad, a esta pandemia del COVID-19. Es por esto es que se venían realizando una serie de gestiones en búsqueda de fortalecer nuestro laboratorio de salud pública fronterizo y gracias a esa gestión y a esa colaboración incondicional por parte de la Occidental y de Ecopetrol, hoy vemos plasmado esos resultados que van a beneficiar a la comunidad del departamento de Arauca. Esto cambia la historia en el procesamiento de muestras. Según el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, con este nuevo procesador de muestras pasarán a procesar unas 200 al día. Este es un equipo que procesa por hora, extrae por hora 96 muestras, es decir, en la mañana vamos a poder hacer extracción de 200 y si es necesario hasta 300 muestras en la mañana. Y en la tarde vamos a poder hacer la identificación con los equipos automatizados de PCR. Lo que quiere decir que vamos a pasar en un promedio de 60 muestras procesadas por día a tener una capacidad entre 200 y si es necesaria 300 muestras por día. Esto que va a permitir, va a permitir, como todos sabemos, a finales de este mes de septiembre, el Instituto Nacional de Salud tiene proyectado el pico epidemiológico para nuestro departamento de Arauca. Con este equipo lo que va a permitir es poder hacer un diagnóstico oportuno y nosotros como departamento de Arauca estar preparados para ese pico epidemiológico y poder hacer un buen control de la enfermedad y evitar muertes en nuestra población araucana. No me resta más que darles las gracias en nombre de los araucanos, a la Occidental por este gran apoyo, a nuestro laboratorio de salud pública fronterizo y a nuestro departamento y a la comunidad, la tranquilidad de que cada día nos estamos preparando de una mejor manera para poder afrontar esta situación. El funcionario manifestó que con este equipo de última tecnología es extracción automatizado de las muestras del COVID-19. Este equipo es de extracción automatizado de las muestras, que este procedimiento lo veníamos realizando de manera manual, ahora lo vamos a realizar de manera automatizada. Es el primer paso al procesamiento de las muestras, es la extracción del RNA y posteriormente pasan a los equipos automatizados termocicladores, que son los que identifican el virus como tal. Con este equipo vamos, como lo comentábamos, a tener la capacidad de procesar, de extraer 96 muestras por hora. La próxima semana se iniciará a procesar las muestras del COVID-19 en este nuevo equipo donado por la Occidental de Colombia, OTSI.